El 4 de febrero, allá en Estados Unidos, un jurado encontró culpable de asesinato, tráfico de drogas y lavado de dinero a dos sujetos. ¿Quiénes eran? José Díaz Zorro y Martín Díaz Popeye. Ellos eran miembros o son miembros de la organización Barrio Azteca. Fueron encontrados responsables de asesinar en el año 2010 a Leslie Enríquez, empleada del consulado de Estados Unidos en México, a su esposo, Arthur Redelves, y al esposo de otra empleada del consulado, Jorge Salcido, luego de confundirlos con miembros de una pandilla rival. Esto es lo que sabemos de ese grupo criminal Barrio Azteca. Es una escisión de sicarios que trabaja con el grupo criminal La Línea, organización señalada, entre otras cosas, de la masacre de la familia LeBarón en el año 2019. Esto es lo que sabemos de Barrio Azteca. Es un trabajo de Ángel Hernández. La Línea Brazo Armado del Cártel de Juárez en México cuenta con una organización aliada encargada de ejecuciones y cobro de piso en la zona de Texas, Estados Unidos, y en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se llama Barrio Azteca. Es una organización al estilo de una pandilla forjada en la violencia de las cárceles del oeste de Texas. En sus casi 36 años de existencia, han ampliado sus actividades en narcotráfico, asesinato, robo, extorsión y hasta lavado de dinero. Su sello es el uso de la violencia y el miedo para controlar su territorio. Y es que, como es usual con las pandillas, tiene rivalidades a muerte con otras organizaciones, como los sureños y el Sindicato Nuevo México. De acuerdo con documentos judiciales en Poder de Milenio, la organización surgió en 1986, dentro de prisiones de Texas, como una forma de unificar a prisioneros nativos de El Paso y el área oeste de Texas, quienes se aliaron con el cártel de Vicente Carrillo Fuentes en México. Obtuvieron heroína a mejores precios y la traficaron a Estados Unidos. Los miembros de Barrio Azteca se identifican entre ellos a través de tatuajes. Generalmente contienen las letras B y A o el número 21, que corresponde a la representación numérica de las siglas de la pandilla. Otros incluyen el Código de Área de Texas, 915, o alguna referencia a la cultura azteca. Nacieron con una esencia meramente mexicana. Crearon una serie de reglas sagradas y jerarquía. El capo mayor, capitanes, tenientes, sargentos y soldados o indios. Entre ellos se llaman carnal y como ocurre en los grupos de motociclistas de Estados Unidos, cuando alguien quiere unirse a la pandilla, comienza como un prospecto. Un novato que deberá cumplir una serie de tareas que se le encomiendan. La pandilla acostumbra a poner a prueba la lealtad de sus miembros a través de jales. Tareas particularmente complicadas como golpear, asaltar e incluso asesinar a algún familiar, amigo o persona cercana. Una vez dentro del grupo, se está por siempre. Una violación a las reglas de la pandilla podría significar la muerte. Desobedecer amerita una calentada, es decir, una golpiza, hasta una luz verde o asesinato. En las calles recolectan una especie de cobro de piso, llamada cuota o renta. Con este dinero pagan abogados y necesidades legales de los miembros que son detenidos, e incluso para mandarles dinero dentro de la prisión a través del servicio postal de Estados Unidos. Invierten las ganancias del tráfico de drogas en bienes y propiedades, además de armas y drogas. La prisión no implica el fin para sus miembros. De hecho, siguen trabajando para la pandilla aún detenidos. Se comunican a través de cartas en español e inglés, llamadas y visitas en persona. Actualmente Barrio Azteca trabaja con el grupo criminal La Línea para mantener sus rutas de tráfico de heroína hacia Estados Unidos ante la manaza de otro cártel, el de Sinaloa, y su brazo armado, Gente Nueva. El máximo líder del aliado de Barrio Azteca, el cártel de Juárez, es Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy, quien purga una condena de 28 años en un penal de Oaxaca, México. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández.